Jajajaja 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 Llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo. Algo que a mi en verdad no no me preocupa pero si tengo cuatro motivos para hacer este video por primera y única vez tocando este tema primero presentar mis respetos para la cantante Yailin a quien dije que no la conocía y era verdad. Ahora si la conozco porque me puse a investigar de quien se trataba también presentar mis respetos para su familia la cual pues me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mi mi comentario pero es una verdad yo no conocía a Yailin. La tercera para sus fans para su público esa que la apoya y que me imagino que han de estar un poco tristes por mi porque yo no negué a nadie simplemente dije que no le conocía pero otra para un país que me ama para un país que amo y que es República Dominicana así es que Yailin te deseo lo mejor de la vida muchas bendiciones que tu carrera sea siempre un éxito así es que dado el motivo por el cual hice este video primera y última vez les mando un besito de avión y Dios me los bendiga a todos y Dios y Dios y Dios